Hoy estaré regalando 10 mil dólares en total a las personas que rompan un récord mundial Recuerden que estos récords son reales, están en la página oficial de los récord Guinness El primer récord sería comer 3 galletas en menos de 34,78 segundos Empieza en 1, 2, 3 Dale, 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 dale Uy, pero tiene que acabarse la toa 11 segundos 11 segundos 14 15 Dale, dale, dale 19 Marico va a romper el récord Rápido, trágaselo, trágaselo 25 Dale, ya Abre la boca No, lo tiene En verdad le tenía fe, pensaba que le iba a ganar, ¿verdad? Le iba a ganar Bueno, vamos con el siguiente participante Entonces señores, comenzamos en 3, 2, 1 Dale, 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 dale Vamos, vamos que tú puedes Son 34,74 segundos Dale, 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 dale que tú puedes 10 segundos No, Dios mío, no, no, no 13 Dale, dale, pásaselo, pásaselo, pásaselo Bueno, me va a tocar a mí, vamos a comer estas 3 gallitas en menos de 34 segundos Bueno, 1, 2, 3, ya Oh, Dios mío, pásaselo Buen madre Dale, 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 dale Traga, traga Ay, Brian, dale, dale, dale Dale, Brian, dale, dale Dale, dale Pero pásaselo Bueno, Brian 27 28 29 Trágalo 31 Trágalo, 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 trágalo así, no, no, trágalo, trágalo No, trágalo Ah, 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 no Perdíte 35 Madre, que casi lo logro, no Te juro que en la primera me iba a morir yo Entonces comenzamos en 3, 2, 1 Vamos, vamos, vamos Dale, que te tienes que llevar por los menos mil dólares, dale, dale, rápido Pásala, 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 pásala No, 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 te vamos la primera galleta menor Y ese es un... Rápido, rápido, rápido Pero pásala No, no No Dale, dale 26 24 30 32 33 34 No, ya, 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 ya está listo, ya El siguiente récord sería apilar 6 MNs porque el récord original es 5 Entonces comenzamos en 1, 2, 3 Tiene que apilarlo, con las dos manos lo puedes hacer también, ¿no? ¿Qué? Brian le estás moviendo a la puerta No, vamos a apilarlo Ah, pero por ahí va, ¿verdad? Por ahí va Vamos, vamos Ay, no, no No, ya, 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 ya Perdió, perdió, perdió Vamos a colocarlo aquí por un minuto más o menos a ver si lo lograron o no Vamos con el siguiente participante en 3, 2, 1 Todavía más o menos un minuto o dos Ahora que lo entiendes Vamos a ver Ella es buena, yo creo que lo lograron Por lo menos tienen que lograrlo porque son mil dólares ¿Está listo? Ya, 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 perdió, 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 bueno Vamos a intentarlo ya, lo voy a intentar yo Vamos a ir sacando otro Entonces vamos a intentarlo en un minuto No, es imposible Ya, 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 ya El siguiente récord sería comerse una rebanada de pan en meros de 8,47 segundos. Vamos, 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 8 segundos, 8 segundos. Va 4, 5, 6, 7, 8. No, ya, listo, ya, perdió, 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 perdió. No, 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 no. La siguiente participante para el que logre llevarse por lo menos 1000 dólares. Vamos por el siguiente. Sí, motivada en 3, 2, 1. Ya. Vamos, 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 vamos. Como es que tú puedes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, ya, ya, perdiste, listo, ya, perdió, no. Imposible, nadie va a lograrlo. Lo voy a intentar yo, lo voy a intentar yo. 1, 2, 3. ¡Gloria! Es imposible, es imposible. Ya, dale, 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 que tú puedes. 2 segundos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, 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 tiene que comer solo completo, así que perdió. Bueno, vamos con el siguiente récord mundial. El siguiente récord mundial es organizar más de 18 pares de medias en menos de 30 segundos. Comenzamos en 3, 2, 1. Dale, dale. Dale, dale, rápido, dale, rápido. Venga, lleva 2. Va 3, 4. Yo creo que se puede hacer, ¿ok? Pero necesitamos velocidad. 8, 26, 27. Son mil dólares, rápido, por favor. Son mil dólares. 31. No, ya, perdió, 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 perdió. Vamos con el siguiente participante. 3, 2, 1, ya. Vamos, vamos, vamos. Lleva una. Lleva 2, 2 segundos, ¿ah? Lleva 3, 4. Uy, pero de verdad si ya tenga las medias en su casa, ¿ah? Por ahí va. 19, 20. Dale, te queda 21. Dale, dale, dale. Que te apuntamos, que te apuntamos, que te apuntamos. 25, 26, 27, 28, 29. No, 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 no. 3, 2, 1, ya. Vamos, 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 dale. Lleva un segundo, 2. Dale, 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 que tú puedes. Dale, dale, dale. Listo, listo. Dale que son mil dólares, señores, mil dólares. Y no se llevan pero nada, ¿ah? 19, dale, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38 segundos. El último récord sería colocarse más de 35 camisas en un minuto. Uno, dos, ya. Los, los 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 los. Cada número まbre, segundo,ука, stingだけ. Toma, 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 toma. ¿Ya? El últimoінado que ... Toma, toma, ¡coma, toma! No te parlaya. Toma lan funcionando, ¿verdad? Si quieres participar en algún récord mundial no se te olvide de escribir en los comentarios yo Así que suscríbete si quieres ganar dinero